Música Ha comenzado un nuevo día Hoy es día libre, no se hace nada Música Y comenzamos un día con un Cold Star Música 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 Y ahora va, ya sabrás Mira pero la cosa es hacer o sea Música Te estás sacando la lengua Se está sacando la lengua P restra Mi cabeza ¡Nos sauces! ¡No quiero que se escape! ¡Casi que lo vean! ¡No quiero que se escape! ¡No quiero que se escape! No quiero que se escape! ¡No quiero que se escape! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Aquí está el superwoman? ¡Esa ahí está grandazo! ¡Mmm! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, mira! ¡Aquí! ¡Mira, le puedo ver su boca, Julio! ¡Mira, le ve su boca! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Te puede quitar! ¡Cuidado de cargas, ¿ok? ¡No! 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 ¡Mira, mira! ¡Hay un bebé! ¡Hay un bebé! ¡Dónde están los tortugas! ¿Dónde están los? ¿Dónde están los? ¿Dónde están los? Hay un chiquitito, hay un garbito ahí. ¿Sí? ¿Qué sabes? ¿Por qué? Yo no sé. ¿No sabes? ¡Mira las tortugas! Sí, las tortugas yo no veo cada día. ¡Ya, ya, ya! Ellas toman sol, ¿no? Algo de cerca. ¡Mira las mañuelas! ¡No puedo llegar! Y también nadan, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, aquí tienen plantas! ¡Aquí tienen plantas! ¡Puedo tomar, mamá! ¡Puedo tomar! ¡Mira! ¡Pero no hay muchos peces! ¡Mira! ¡Aquí sonido! ¡Mira todos los peces! ¿Te asustaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Tania! ¿Puedo sacar la platita? Y yo le digo al caracoles si quieres. Y cuando estaba pedido a la mano le digo ¡Uy! ¡Y ya! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira este pez de acá! Los caracoles Oh, mira, está brillando, está bonito Aquí está Nemo, mira, Nemo Mira, Nemo ¿Nemo? Mira Mira ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Es una tortuga Con cuidado lo rompen Vamos a ir a la tienda favorita de Brianna ¿Qué piña es tu tienda favorita? Ven, ven aquí, ven Sonia A ver si hay sonda ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Nos llevamos el árbol hasta allá? ¿Te gusta? Esta es la primera La mochila con la capa, Brianna Así puedes volar No puedo volar, mira Pero está puesta al revés Esta solo debería estar al revés ¿Está al revés? Sí, debería estar al revés Es una mochila que deberías comprar, Gorda ¡Mira! ¡Chí! 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 ¿Qué quieres? ¡Es un huevo, mami! ¡Que se hable! ¡No lo podemos hablar! ¿Cuál es Play-Done? 150 dólares gracias